¡Muy bien! ¡Esto es el paso! Se mencionó, bueno, se mencionó. Ahora vamos a hacer el aro con fuego. Es un forro muy inteligente, sabe trabajar. ¡Vamos, Quiles! ¡Muy bien! ¡Aplausos! No nos van a querer trabajar a los animalitos, ¿ah? ¡Aplausos, aplausos! Bien, este es el ejercicio del que les hablaba. Un poco riesgoso, lo van a hacer en casa. No le van a enseñar a sus perros. Este ejercicio sí no tiene los conocimientos adecuados. Es un ejercicio que los llevan un poco de riesgo. No hay esa que servir su plaza. Bien, señores, esto ha sido una pequeña demostración de lo que le hemos podido creer. Nosotros nos encontramos en la región policial Piura, en la unidad de servicios especiales. Para cualquier consulta, cualquier duda... A un costado de un... que le están de la salud alimentaria, estarán los perros de la Policía Nacional. Continuando con nuestro programa, le matamos al ingeniero Héctor Trelles Amaya de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental para el encoque técnico del tema tenencia responsable de animales de compañía. Salud Ambiental está dirigida por la bióloga Katy Escobar Chulis. En las cosas que se determina la salud ambiental, ¿qué somos nosotros? Salud Ambiental estamos determinados por tres tipos de departamentos grandes, áreas de producción, agua, ecología y medio ambiente y parte de esos dosis que determinados es una área de crecimiento. Esa es la parte estructural. ¿En qué estamos afundamentando esta coordinación del festival? Cuando está determinado por las normas técnicas ejecutivas nacionales que determinan la prevención y control de rabia. Determinada por una ley de canes que determina cómo se va a adiestrar, proteger y darle bienestar a los animalitos. Los animales menores, domésticos, llamados también perros, gatos y otros que también tenemos en la casa que también son silvestres y no silvestres. Entonces, las normas están determinadas por una ley de protección de animales que está emitida el 8 de enero de 1916. ¿A ti cuando a qué? No, en 2016. Porque tenemos 40.000 canes. Y los 40.000 canes solamente hemos llegado a vacunar al 95% y determina que el conocimiento de las mascotas es fundamental. ¿Y por qué hacemos esto? No, miren, nosotros hacemos una vacunación canina antirrámica anualmente. Nosotros como como dirección ejecutiva de prevención y control de zoonosis tenemos la facultad de determinar cuándo vamos a vacunar. Mira, el día mundial de la rabia es el septiembre el 23 de septiembre y ellos se salen fiestas porque ellos lo vamos a vacunar y finalmente lo vamos a reiterar. Esta vacunación tiene que ser reiterarse todos los años. Nosotros como el INSA o el Ministerio de Salud determinamos cuándo se le va a hacer se le va a hacer la evaluación. Lo que pasa aquí hay un problema social que las vacunas que emite el INSA tiene las mismas características que una veterinaria o clínica veterinaria. Los servicios prácticamente se pagan. Nosotros como INSA prácticamente donamos la vacuna y le tocamos la puerta pero hay gente que es renuente para hacer eso. nosotros tenemos que llegar a controlar la rabia. En este y lo que va de este año en seis meses se han llegado 80 casos de animales mordedores. De los 80 casos están determinados en una periferia urbana un poco ¿qué te digo? De media clase porque somos todos media clase entonces un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar un millón de amigos que no estás y ni te llegas a ver igual que te divino que no te hablo y 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 el espalda y no te hablo ¡Hola! La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia En finistas, comentarios, noticias, dedicación diario La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia La verdad hecha noticia